Ay, Dios mío, me dejaron yo, ya estás llorando otra vez, muchachos. Lágrimas, brotan de los ojos. 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 Después de tanto amor, no te vas y me abandonas, pero no puedo seguir así, buscaré a otra. Amor, con tu carta tú lo matas, de tu dolor, de tu traición, porque tú a mi me callas. Después de tanto amor, no te vas y me abandonas, pero no puedo seguir así, buscaré a otra. El tiempo me hará olvidar, aquella pesadilla, otra mujer vendrá y jurará, aquella chiquilla. Después de tu amor, si me abandonas, ya no puedo seguir así, buscaré a otra. ¡Oh!